Eh, 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 dame lo más, yo tengo una confesión, yo tengo una adicción Baja el contacto, ay de tu piel, baja el contacto, y es que tú tienes un molde Que a mí me inspira, yo tengo una adicción, baja el contacto Yo no la voy a dejar, ella es la que me aprieta, 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 aprieta el corazón Y me pone loco, yo no la voy a dejar, ella es la que me aprieta, 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 aprieta el corazón Y me pone loco, wey Ella se quita la ropa poquito a poquito, quiere que le dé un mordisco Si sientes que tu amor es pobre, ven que yo te lo hago rico Ella conmigo se suelta poquito a poquito, dice que yo soy su tipo Si sientes que tu amor es pobre, ven, ven que yo te lo hago rico Yo tengo una adicción, baja el contacto, baile tu piel, baja el contacto, y es que tú tienes un molde Que a mí me inspira, yo tengo una adicción, baja el contacto, yo no la voy a dejar Ella es la que me aprieta, 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 aprieta el corazón Y me pone loco, yo no la voy a dejar Ella es la que me aprieta, aprieta, aprieta el corazón Y me pone loco, wey Yo le hago tantas cosas ricas, que le paro los pelos Esto es como HTV, que después de la 12 se pone bueno Oye, yo siempre lleno expectativa, mi lengua es demasiado interactiva Atrevida, lubricativa, como el incendio, fuego abajo y fuego arriba Yo no la suelto, no me quejo, no hay hombre que rechace Lo nuevo es nuevo, no hay hombre que rechace Yo tengo una adicción, baja el contacto, baja el contacto, bale tu piel, baja el contacto Y es que tú tienes un molde, que a mí me inspira, baja el contacto Yo tengo una adicción, baja el contacto, yo no la voy a dejar Ella es la que me aprieta, 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 aprieta el corazón Y me pone loco, yo no la voy a dejar Ella es la que me aprieta, 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 aprieta el corazón Y me pone loco No, 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 no